Ahora sí, con nosotros, en vivo en El Pagador, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos. El Pagador, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos. El Pagador, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos. El Pagador, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos, en los acústicos de viernes, Julián Ceballos. No sé si te ha pasado, que si pudiera te viera, de lunes a domingo, sin parar. Y esto que siento, no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas, no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo solo sé que me enamoré.